Hola, ¿qué tal? Soy Diego Kaplan, director de Focus Media, la empresa organizadora de IT Reseller 100, que este año festeja su décima edición en Mendoza. Aquí estoy, en el intercontinental de Mendoza, este espectacular hotel en esta gran provincia argentina, ya preparándonos para el evento. IT Reseller 100 es el único evento que garantiza contacto directo, cara a cara, y tiempo de calidad entre los principales actores del mercado. Y hacemos eso recurriendo a nuestro ya super probado modelo de negocios. Parte de nuestro exclusivo modelo de negocios son las reuniones grupales, que se dan acá, en este área, llena de salas especialmente acondicionadas, donde las marcas tienen la posibilidad única, a puertas cerradas, de encontrarse con canales y presentarles novedades y los planes que tienen para ese año. Importante parte de nuestro modelo de negocios es de acá, en la exposición, donde con citas previamente agendadas por internet que hacen sumamente eficiente el uso del tiempo, las partes pueden encontrarse cara a cara por el tiempo que desean. Conferencias, almuerzos, cenas y mucho más, todo concentrado en tres días, hacen de IT Reseller 100 el evento donde todos quieren estar. IT Reseller 100 es único. Si lo conoces, sabés de lo que te hablo. Si no, no te lo podés perdar. Te espero acá en octubre para que vivamos juntos el único evento exclusivo para los grandes actores del canal Reseller. ¡Nos vemos!